Música Bien, seguimos en este tercer encuentro para médicos veterinarios organizado por la Cámara Argentina de Fitlot, quien está a mi lado es Enrique Costa, quien es profesor de la Universidad de La Plata, quien está obviamente acompañándonos y acaba de terminar su disertación hablando acerca de enfermedades respiratorias en Fitlot. Antes que eso, me gustaría que me cuentes cómo ves esta jornada, cómo ves este encuentro para médicos veterinarios. No, la verdad está muy bueno. Yo tenía referencias de este encuentro, es la primera vez que me invitan, hace 20 años que estamos trabajando en los Fitlot. Y bueno, gracias a algunos amigos que tengo en la Cámara, me invitaron a mostrar un punto de vista sobre el tema de las enfermedades respiratorias. ¿Crees que es bueno esto de juntar a médicos veterinarios? Sobre todo en un tipo de producción que se parece a simple vista que es el más tecnificado de todos estos correos por cuenta mía. No sé si será tan así. No, bueno, el más tecnificado debe ser el tambo ahora. Pero bueno, sí, lo bueno de esto es que cada uno da su parecer, está bueno hasta el sistema que tiene esto, donde vos ves que se termina siendo un tipo de debate, donde inclusive me hacen contrapunto lo que yo digo y yo trato de explicar o de justificarme, como ellos también. Está bueno porque en esto nadie tiene la verdad. Somos toda gente que estamos trabajando, que tenemos nuestro punto de vista sobre las enfermedades. Habrás visto que no todos opinamos lo mismo, sobre todo es la forma de encarar el tratamiento, de encarar la prevención de las enfermedades respiratorias. Pero está bueno, creo que nos sirve a todos. Y yendo puntualmente a lo que fue tu presentación, si vos podés hacer algún resumen de lo que fue lo que hablaste hoy. Sí, yo me expliqué más que nada la importancia que tiene la enfermedad respiratoria como enfermedad madre y más importante de lo que es el sistema de feedlock. Cómo lo encaramos, el estudio con algunos compañeros de trabajo, tanto del Centro Diagnóstico Chajumus, del CDIVE y de la Facultad. La visión que tenemos, es una visión creo que es un poco distinta a la que tiene la generalidad de la gente. Nosotros trabajamos en una universidad pública, por lo tanto no tenemos ningún tipo de dependencia, tenemos una gran libertad de, sobre todo de pensamiento y de razonamiento, no nos condiciona nada, ni un tema económico, ni una presión, ni nada. Entonces podemos dar nuestro punto de vista, que opinamos de todo lo que se hace y de todo lo que se usa. Y bueno, y así es como se instala el debate, porque habrás visto que es muy heterogéneo el público y hay muchas, digamos, extracciones de lo que es el criador, el veterinario, la parte comercial que está muy cerca del feedlock, los laboratorios, los productores de vacunas, los productores de antibióticos, y bueno, cada uno tiene su interés. Entonces, nosotros, mi único interés es tratar de dar una mano al veterinario de actividad privada, que bueno, darle nuestra visión, más o menos científica y un poco de la facultad, cómo vemos toda esta temática. Y en los principales problemas que trataste hoy, ¿a cuáles te referiste puntualmente? A la neumonía. ¿Qué pensamos de la neumonía? ¿Cómo se originan los estudios que estamos haciendo? ¿Los que hemos hecho? Y más que nada, lo que es el tema del tratamiento, que es en lo que considero que somos fuertes, que hemos estudiado bastante, y algunos temas referidos a la prevención, y a un montón de temas que todavía nadie tocó, que son, habrás visto todo el tema del estrés y todo eso, que en realidad es una pata muy importante que tiene la neumonía y que nadie la ha encarado en serio. Perfecto. Y yendo al productor de feedlock, ¿cómo te parece que se maneja en la actualidad con respecto a este tema puntualmente? El productor de feedlock en realidad es, el productor de feedlock te demanda constantemente, te demanda tecnología, te demanda ciencia, yo le haría una crítica, no miden, tendrían que medir más. Fíjate que una de las últimas preguntas que me hicieron, ¿mediste? No, no medí. Yo en realidad no he podido medir mucho, porque en realidad tengo que hacer conciencia también que yo entro a un sistema que está produciendo dinero, en el cual que yo intervenga a estudiar o a investigar, es una pérdida de dinero, no estamos hablando de pérdidas chiquitas, imagínate un lote de 100 animales que dejan de perder un kilo por día o 100 kilos por día. No todo el mundo está dispuesto, ni creo que se, ni yo calculo que me prestaría, entonces habría que ver de la forma, capaz que la cámara o alguien encuentre una vuelta para que podamos meternos en más profundidad en estos temas, sin afectar tanto la economía individual de los filoteros. Y por último, y obviamente agradeciéndote estos minutos, me gustaría que me cuentes el rol del médico veterinario en este tipo de producción. ¿Cuál debería y cuál es? Para mí el que es, porque hay dos tipos yo he visto de filot, hay filot que ya tiene incorporado un médico veterinario en el staff, o sea, trabaja en el filot, y hay filot que tienen hasta dos médicos veterinarios, decís, un filot de 10.000 animales con dos médicos veterinarios, y cuando vos ves el resultado, el resultado se le da el manejo de la neumonía, vos pensás que un filot sin buen asesoramiento puede llegar a tener un filot de 10.000 animales, puede llegar a tener tranquilamente una pérdida de 30 animales por mes por neumonía, paga el sueldo de los dos veterinarios de todo el año, y llevando esa mortandad a dos o tres animales. Hay dos tipos de trabajo de estrés, el veterinario que está permanente, y después el veterinario que se consulta esporádicamente. Eso es el tema que, lo que nos pasa no solamente en el filot, en la profesión nuestra, donde la consulta de escritorio, la consulta de mostrador, en el cual que si no tenemos contacto nosotros con el problema, es poco de lo que podemos ayudar. Yo creo que al veterinario se le tendría que dar más importancia activa en el proceso productivo, y no ir a consultarlo en un mostrador y decirle, che, para los parásitos que le doy, para la neumonía que le doy, que vaya el tipo y se involucre en el proceso productivo, me parece que... Pero claro, eso hay que pagarlo. Y si no lo quieren pagar, es muy probable que el veterinario no vaya. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por el análisis, un gusto realmente que te hayas tomado estos minutos para estar con nosotros, y bueno, gracias. Gracias. Era Enrique Costa hablando aquí, en este tercer encuentro para médicos veterinarios, organizado por la Cámara Argentina de FitBot.